Hoy es así el asunto, hoy el Comité por la Transparencia de Santiago Oeste denunció este miércoles, señores, dice que una serie de obras ficticias que no existen que ha estado mostrando el director de la Junta Distrital de Santiago Oeste, Edi Baez O Don Edi pues explique eso porque a usted lo están acusando líderes comunitarios, dirigentes políticos de manejar 500 millones de pesos por lo que exigieron explicar donde se ha invertido parte de ese dinero todo ese dinero de los municipios, en ese sentido pues acudieron a la Cámara de Cuentas para que pudiese intervenir a ese cabildo, ya que de acuerdo a ellos pues esos recursos destinados a la construcción de obras no son manejados, que no son manejados con transparencia eso están diciendo necesitamos informaciones precisas sobre varias obras comunitarias que no existen o que no se han hecho en esta demarcación municipal donde está el puente de comunicación Ciudad de Dios Oeste que tuvo una inversión de 4.5 millones de pesos donde se construyó el mercado de venta de rubros y verduras en el cual se gastaron 3 millones de pesos donde se construyeron dos parques infantiles nuevos a un costo de 2 millones de pesos cada uno Lo que hay es toda una nebulosa de conjeturas y de informaciones que salen que conllevan a pensar a que hay aquí todo un entramado de corrupción bastante amplio por ejemplo el tema de la basura, o sea, este pueblo paga 2 millones 400 mil pesos cada mes a una compañía que debe tener 9 camiones operando aquí y solamente tiene 3 camiones una compañía que debió ser el resultado de un proceso de licitación como manda la ley y esa compañía fue contratada sin la licitación correspondiente que se esté administrando los recursos y no está en las obras que se está reportando como obra ejecutada y no existan las obras que no se invierta en las actividades que tiene que hacer el cabildo como la recogida de la basura que no haya bacheo, que no haya la construcción de aceras y contene que es la responsabilidad que tiene que velar y tiene que cumplir que no haya bnos por la 有 insulin que no haya b anaestría que no haya bumbando el áudato simultáneo que no haya bONY RCUITOS RCUITOS 消 줬 ten 내�!! RCUITOS